Bueno, intentamos repartir por ahí uniformemente, haciendo una línea, ¿vale? Ya, ya. Repartiros bien. Dos para seis. Veniros para acá. Venga chicos, rápido, ponemos encima de la línea, mirando dos para acá. El juego de Simon Dice. Si yo digo Simon Dice, tenéis que hacer la acción, que yo digo. Si yo digo Simon Dice, tenéis que hacer lo que digo. Si no lo digo, no lo hacéis. Así que quien falle, lo haga. Como castigo, tiene que llegar a la pared, tocar, hacer una flexión y volver, ¿vale? Repite lo que ha dicho, como castigo, ¿no? Como castigo. Si se equivoca, como penalización. Vale. Pues a partir de ahora, lo que diga que hagáis, sin que yo haya dicho Simon, pues habréis fallado, ¿vale? Simon Dice. Simon Dice. Simon Dice. Simon Dice. Simon Dice. Simon Dice. Bueno, chicas, levantadme la mano, porfa. Chicos. Simon Dice, saltar. Saltar. Agacharse. Simon Dice agacharse. Tumbarse. Simon Dice tumbarse. Tumbarse boca arriba. Simon Dice tumbarse boca arriba. Simon Dice tumbarse boca abajo. Simon Dice, saltar. Simón dice tuparse, boca arriba, Simón dice sentarse, saltar. Simón dice boca abajo, sentarse, sentarse. Simón dice carrera hasta el final sentado, el último que toque la pared es castigo. No, 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 no. Simón dice volvemos. Simón dice volver a la línea. El último... Simón dice tumbarse. Boca arriba. Tumarse mirando hacia allí. Es que ya no escuché nada. Simón dice carrera hasta allí, tumbado, o sea, arrastrándose. ¡Vamos! A ver, ahí hay cinco presiones. O sea, Simón dice cinco presiones. Eh... Simón dice bailar. Simón dice cogemos aire profundo y lo mantenemos. Soltamos. Soltamos. Vale, vale. Simón dice soltamos. Ser sinceros lo que falláis. Pa' habernos matado. Simón dice... ...pillamos a Montoro. ¡Montoro! ¡Pillamos! ¡Tres! ¡Dos! ¿Lo habéis pillado ya? Sí. Simón dice... Pillamos a José. ¿A qué... No, es? Simón dice... Simón dice... ...pillamos... ... a Vilaya. Simón dice... ...pillamos a Silva. ¡Silva! Simón dice... ...pillamos a Sandra. Simón dice... ...pillamos a Sandra. ¡Tres mil pocos! ¡Name Dios! ¡Name Dios! ¡Muyo, Joke! ¡Name Dios! ¡Nico, nos vemos la que va a la línea! ¡No, no, no! Simón dice que cojamos una pelota cada uno Simón dice que quien no teca pelota tiene presionada ¡Name Dios! ¡Name Dios! Simón dice, lanzamos la pelota a los que no tienen pelota. Simón dice, volvemos a la línea rápido. Vamos chicos, Simón dice mirar a la derecha, Simón dice mirar a la izquierda, sentarse. Tu par se va acá arriba, sentarse, Simón dice mirar a la derecha, Simón dice mirar a la izquierda, Simón dice posicionarse mirando hacia la izquierda, Simón dice agarrar el hombro del que tenemos delante, Simón dice hacer una conga y moverse por todo el campo. Simón dice mirar a la derecha, si no tiene pelota y moverse por todo el campo. La rama. La rama. La rama. La rama. La rama. Si no tiene pelota, si no tiene pelota. Lo poten berla, si no tiene pelota normal. Si no tiene pelota, que muatories, mentма tiene pelota. ¡Gracias! 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 ¡Si no te dicen la línea! ¡Si no te dicen la línea! ¿Eh? Te lo he dicho, lo sabía. Simón dice apuntar a Simón y decir piun 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 piun. Simón dice saludar con gana a Simón. ¿Con qué? Con gana. Simón dice con más ganas. Simón dice... Simón dice abrazo fuerte entre todos. Simón dice entresados en grupos general. ¡Agruparse! ¡No! Simón dice tirarse al suelo. ¡No! 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 ¡No rompáis la cara! Simón dice que presó aprobará todo. Simón dice sólo podéis estar en diez apoyos. ¿En qué? Tenéis treinta segundos. ¿En qué? ¿En diez apoyos? ¿En diez apoyos? Entre todos, todos, sólo diez apoyos. ¡Cógeme! 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 Jiménez le lleva cuatro. ¡E�ra ya va! 거는 ve. ¡Ahí va! Os dejo quince, quince... ¡No! ¡No lo hacen! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No lo hace! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eso! ¡Cuatro! ¡V Wonderful! ¡Dito ve! ¡No cero! ¡Ya! ¿Qué haces? ¡Bien, lo cero! ¡ini! No te puse... No te puse... ¡eeeja! ¡Borromo, repitá-lo! ¡Borromo! ¡Eh! No ha dicho... Simón dice que no he dicho Simón DICE. Así que diez veces es todo, brincao. Simón dice saltar. Simón dice poner a la línea. Simón dice saltar. Simón dice... No, no, no. De aquí hasta allí os va a ir toda esa pica. Simón dice de aquí hasta allí todos a esa pica. Simón dice rápido. Simón dice en un minuto tenéis que estar en el lupo que menos gente tiene. Simón dice ya. No, 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 no. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¿Vamos a luchar dos minutos? Sí, vamos a luchar. En dos minutos una gosta. No se nota. Uno, dos, trecho. ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos a luchar! Seguro el otro no puede quedar. Es que lo dejan del que. ¡Vamos a luchar! Simón Dídeo salta. Bien, bien, bien. Venga, directo ahí, directo. Vale, Simón Dídeo ponéis los pezos rojos. Simón Dídeo ponéis los pezos verdes. No está grabado. Repítelo, Ángel. Cuidado. Cuidado. Simón Dídeo no se bajan las manos. Simón Dídeo con verde con la mano en pala. Con la mano en pala. Uno. 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 Unión. Uno. 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 Unión Dídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!